Sentado en el borde del balcón Tratando de escribir una canción Que no hable de ti Tantas tardes deambulando por las calles Agarrados en la mano hablando de todo un poco No volverán Tantas pelis que nos vieron en las sábanas Haciendo nuestro propio guión ¿Cómo te saco de aquí? Empezar a escribir capítulos de amor Pero sin ti Amar es de caricia y de herir Es andar la alfombra del camino De tu paz entender Asimilar, pensar en mí Entender que no volverás Que no volverás Que no volverás a mí